Yo soy Héctor, soy yo que en Tecnología Muse llama Artista Audiovisual, yo me he conocido más artesano que artista, y bueno, pues yo trabajo por un vídeo, con cámaras, vídeo, montaje, y es un poco el taller en lo que os voy a ir hoy, de montar, creo que hay una cosa, en la que estudiamos, lo que hacemos, si no se ve, parece que no existe, hacéis cosas, todos, en vuestra disciplina, súper interesante, sobre tú, hasta que al final se queda metido dentro del centro, dentro del centro en el que trabaja, y la manera de hacerlo en mi sitio de hoy, en el periodo siglo XXI, en la área de la comunicación y de informaciones a través del vídeo. Hoy voy a enseñaros a montar de una manera rápida, fácil, y de hecho, vamos a hacer hoy una pieza aquí. Esto es un curso de edición, entonces cuando me plantearon, me hace el curso, y dices, vale, curso de edición, ¿qué vamos a editar? Ah, no sé. Bueno, no sé, no, claro, algo hay que editar, porque la edición es la parte final de la versión audiovisual. O sea, la edición es donde toma forma la historia, la película, donde va a mejorar mucho, o donde se va a poder de todo. Tenemos muy buenas historias que se han facturado en montaje, por un montaje mal hecho, o por un sentido del ritmo completamente que se han convertido en clásico, porque aquí no es el ritmo, y historias que tienen un club, pero que gracias a montaje espectacular, se han convertido en clásicos, como la guerra te como guión, es un truño, pero como historia, como película, es un territorio, gracias, sobre todo, al montaje y a los efectos especiales. No voy a entrar en efectos especiales, ¿vale? porque eso no quería mucho más tiempo, y porque lo podemos editar con tablet y móvil, ¿vale? Como la mayoría no han salido PC, podemos hacerlo con tablet y móvil. En el programa estaba previsto enseñando las dos cosas, pero voy a ir adelante. Entonces, como lo primero que tenemos que hacer es algo que grabar, pues es lo primero que vais a hacer. O sea, vamos a editar, así, al final de la sesión. Ahora, tienes que crear vuestra historia y grabarla. Y no podéis llegar a esta parte sin tener claro lo que queréis contar. Es una cosa que pasa mucho incluso en el ámbito profesional, de que esto se arregla en montaje. No, 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 el montaje no acelerados. Si a mí me llega, y a mí me ha pasado cuando estaba pidiendo producción, de matar a un cámara grabada, aquí a la sierra, porque entramos para un documental de Madrid, nevada. En Madrid no es que se prohíbe la niebla, la niebla. Entonces, se negó un día y dice, pica la cámara y vete a grabar. Un cámara profesional. Y cuando me llegaron las imágenes, lo defendí. Porque ya estaban desenfocadas, mal iluminadas, mal hecho durante del anjo, había ido con prisas, y cosas muy básicas para buscar más, no las había hecho. Eso no se puede agregar en montaje. Si os llega una imagen desenfocada, aquí no la vais a poder arreglar. Si llevo una imagen mal iluminada, aquí no la vais a poder arreglar. Podréis mejorar algo. Pero vais a poder arreglarlo. Y una mala costumbre que tenemos, que tienen los camas, que tenemos muchos camas, y muchos, sobre todo los que hacemos videoclip, es que cuando vais a grabar, tenéis que estar unos segundos parados. No tenéis material que vais a poder evitar. Entonces, tenéis que pensar en muchas cosas a la hora de grabar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un spot, entendiendo spot como formato, es decir, lanzar un mensaje en 30 segundos. ¿Cuál es el slogan? Pues el que estamos repitiendo de que empezó toda esa crisis. Arte contra el coronavirus. Entonces, os voy a dar hasta las 5, para que tenéis una idea, las grabáis, y bien individual, o ayudándoos entre vosotros, las veis vuestro pequeño guión, vuestro bosquejo, os vayáis a grabar donde queráis. Tenéis exteriores, tenéis aquí la sala, tenéis toda la que está allá para vosotros, y grabéis vuestro material. Y luego vendremos, y sí que veremos, el programa Kinemaster. De todos los programas que yo conozco, de aplicaciones móviles, a mí es el que más me gusta. Porque hay algo que me deja, que me da la vida, que es el poder editar con capas. Voy a abrir el de ayer. Que es esto. ¿Veis? Yo aquí tengo, esta visión toda abajo, porque ya la veía, está la mejor de nocesa. ¿Veis? Que aquí podemos trabajar con capas. De la manera que yo tengo, pues aquí se me ve a mí. Siempre tiene que haber un perro en todas las películas, en este caso soy yo. Pero aquí ya voy poniendo, mientras yo sigo hablando, voy poniendo las imágenes que yo he ido grabando. Entonces, tenéis que tener cuidado a vuestra idea, vuestra historia, y cómo la queréis ilustrar. También me gustaría que os presentáramos un poco, para que llevéis esto, a vuestro terreno. Entonces, yo os he dicho que yo soy Héctor, que yo soy Héctor, que soy Álex de Madrid. Y, vamos a empezar contigo. Yo soy Inma. ¿Inma o Inma? Inma. ¿Inma? Sí, soy artista creadora. ¿De aquí de Madrid? No, de Guadalajara. O Guadalajara. Yo soy Ángela Pérez, vengo de Cataluña, que nací en Castellón. Soy Guadalajara, y bueno, el eje central de las investigaciones, la voz y el movimiento. Pues, ¿qué cosas vinculas con este vídeo? Yo soy Leónio, vengo de Nuncia y soy de la voz de Cenita. Vale. ¿Luis? ¿Luis? Yo soy Beatriz, vengo de Sevilla y soy de Plástica. Plástica. Esperemos buenas imágenes. El audiovisual debe la composición pictórica. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Álvaro, vengo de Madrid y soy de Danza. Vengo de Madrid y soy de Danza también. Erika, vengo de Extremadura y de teatro, sobre todo, textual, físico. ¿Se puede transmitir sin palabra en audiovisual? Tú puedes hacer cosas culturales también. Soy Susu, vengo de Valencia y soy de teatro. ¿Teatro? No sé por qué lo supone. Yo soy Juan Carlos. Ah, sí, lo acuerdas. Puedo escuchar las cosas, pero... No, la burocracia también es una C. Seichi Teatro y Mago. Mago. Puedes hacer truco muy buenos de cámara. Supongo que ahí no lo harás algunos. Trabajorías, desapariciones... Hay cosas muy chidas. Anabel. Así, Aseka. Anabel, de Max Master of the Universe. Vale. Bueno, ahora me invento la respiración, la gema. Entonces, pensar estas ideas, ¿vale? Intentar aterrizar nuestra disciplina. Los de Danza, pues hombre, hoy tenéis un día de aquí una climatología estupenda. Para ponernos a dar saltitos por el pece que se apotee y poder llevar a eso, mostraros detalles. Pero siempre ese eje. Hemos vivido una crisis, vamos a superarla. Y el arte es imprescindible para superar todo esto y para ayudar, sobre todo a los chavales, a llevar todo esto a mucho mejor. ¿Vale? Yo voy a seguir aquí. Vosotros podéis preguntar, podéis opinar, podéis decir, lo que os apetezca. Si os apetezca, preparados un pequeño diólogo con vuestra cámara, que entonces tenemos una cámara en el bolsillo. Os vais a grabar lo que queráis. Necesitáis ayuda, pues queréis ayudar a los compañeros. Para el futuro, cuando ya estemos fuera de aquí, tenéis que grabar vuestras propias sesiones o lo que queráis. Para autograbaros, lo mejor es el trípode. Pregunta que no hace todo el mundo y es bastante común. ¿Qué es? Carlos, es que tengo la cámara, tengo el trípode y tengo el bocatecho. Vale. Los trípodes, ya sabéis que tienen los trípodes, una zapata universal, y que encaja con los cabezales de los palos selfie que se pueden sacar. Entonces, tan sencillo como enroscar el cabezal del palo selfie, lo desenrojáis primero del palo selfie. Me enganzáis, dais la zapata, o la estafa, porque cada uno lo llama como quiere. Y atendíais para poder darle a grabar y grabar vuestra sesión. ¿Ok? Os digo esto, que digo que muchas veces estos paletas no llegan. Ha estado bien, pero la gente no lo sabe. Lo digo porque ahí le dice un compañero vuestro. Le dice una pregunta que a lo mejor no es una tontería. No, no existen las preguntas típicas. Porque por lo que para mí es obvio, para vosotros no lo es. Es como si yo pregunto a la heranza que es un antitempio, que es un bajo de la idea, ¿vale? Y para ella decirle, bueno, a la cara que sea, no sabe tu mundo ya, lo que uno. Entonces, no hay preguntas típicas, igual que no hay ideas malas. Cualquier idea, aunque os parezca una sobrada, puede llevar una idea brillante. ¿Vale? Entonces, chicos, a crear, ¿qué es lo vuestro? ¿Formamos grupos o...? No. En principio, individual. Cada uno va a hacer su vídeo. Porque el trabajo en el grupo está muy bien, pero también es fácil diluirse en el grupo. Y como la idea es que vosotros os atendáis, la mejor manera de aprender es hacerlo. Que si ya pusís un móvil para varios, al final alguno se diluye, no me entero de todo. Entonces, cada uno, vosotros, tenemos que grabando, sí que nos ayudemos. Pero cada uno va a crear su historia. ¿Vale? ¿Vale? ¿A qué hora tenemos que volver? Cinco. Vale. Y tendremos una guita para hacer la edición. Dispara. Si no lo encontramos, la aplicación en nuestro móvil... ¿Es Kios o Android? Exacto. Pero yo creo que es una versión muy antigua y entonces me sale 3 Tips de KineMaster, pero KineMaster como tal, no. Debería aparecer de que es este. Si queréis, pues es empezar ya a los que no tengan problema, que se vayan ya haciendo a grabar. Y los que tengan algún problema, con estos lo vamos... ¿Pero los que tenemos que tener la guión? Entonces el estodo sirve. No vamos a utilizar el precio hoy, Luis. Porque es que soy muy poco lo que ha traído. Yo en ninguno YouTube solo tú. Yo también lo he traído. Si no lo queréis. Es que si me pongo a picar el DPC vamos a perder mucho más tiempo. No, no, no. ¿Tienes el móvil? Sí, pero no conseguí entrar a la red de aquí... Vale. Lo del Gucci es relativamente sencillo. Tienes que meter, te dan algún mensaje... No lo consigo. ¿No? No lo consigo. Vale, pues los que no lo hayan consumido... Vale, yo sí que te puedes poner con alguien y lo haces con alguien y lo voy a cuando puedas. En casas te lo instalas. Primero creamos el guión y luego vamos, ¿no? Es el proceso lógico. Sí. O sea, primero saber que quiero contar y ya, según vais escribiendo en vuestra mente dirás en qué es surgiendo las imágenes. Pensad en el entorno. O sea, yo creo que lo habéis visto el que dice, me va a ser mucho en la naturaleza de aquí. Y no utiliza la figura humana, pero utiliza lo que queráis. ¿Vale? La idea de eso es que con una misma historia se pueden crear montajes completamente diferentes. Pues eso ya depende de cada uno. ¿Lo vienes? ¿Vale? Es que sí... Vale. Vale. ¿Quién es derivaante o dos places? Tiene que팅! Y la ventura o de la célula. Grupán tanto de g 열� 30 segundos, ojito, que he elegido publicidad a propósito, porque requiere capacidad de síntesis. ¿Eso es lo que va a durar? Sí, 30 segundos es lo que tenéis que hacer. Pero 30 segundos no significa que tenéis 30 segundos de vida, o sea, eso... O sea, yo para 7 minutos, a ver si tengo una hora y media de grabación. ¿El editar? Sí, claro. Perfecto. Entonces, Luis, a lo mejor esto te puede ayudar a que te lo descargues. No puedo entrar con mi móvil a la red de este lugar. ¿Arriba no tienes cobertura? Si sabes, afuera de la calle. No, no, tiene cobertura. ¿Eh? Tengo un iPad arriba, si quieres, lo he dejado muy bien, te lo voy a ver. Sí. ¿Puedes? ¿Vale, Luis? ¿Te parece? Intento... Intento... ¿Maminar con arriba? Sí. Si puedes, sí. No ves caminos. Se caiga rápido. Con datos se caiga rápido. Vale. De todas formas, eh... Hay de un Jesús que dice que es el natable... De una forma de otro... En tu caña. Y esta mañana... No sé, porque es una hoja que mandaste... Es para registrar el... La capacidad de salir... No... A ver. Bueno, hay que ver... Esto luego también vamos a hacerlo con más... Con más... Con más... Pero eso es... Es para que damos felicidad. Porque es que al final... Eh... Tienes cantidad de ideas... ¿Es Héctor? Sí. Si el quinta no te necesite... Estaba comentando a Juan Carlos... Que él... A ver... Trabaja con la Fundación... Y que tiene la entidad... Esa que es el Duca... Con la que tenemos convenio... Eh... También... Y que hace también... Muchos cursos de formación... Digo, porque sin algún momento... Para seguir... Este mes que ya hacemos uno... Para conocer al profesorado... Pero todo ahora en online... Porque que es... Lo hemos visto con el quinta... Que ya tenemos... Nosotros trabajamos mucho... ¿Cuál de interés ha dado... Que ha dado mucho... Que está yo bien... No se puede... Yo lo tengo que cambiar... Ah, ahora... Es que ya está... Me hay unprises... No, si se ha enfo Jon... Pero lo voy... No hay unoko... Por eso... Porque es un poco... La información... La información... Un poco más... El uso de... De la información... Hay un poco... Entonces es que vamos a hacer... No se te pasan... La información a la vez... No, nos... con perspectiva de un solo nuevo, específicamente de creación de vídeo para que se sonda en el mes que viene, porque es que si va a volver a... Tiene que ir a la vida, que no me van a volver a... No, no, no. Pero es que aún así... Aún así... Aún así se están desolando. Es que en secundaria han echado a la clase la necesidad de clases. Y es que necesitan, necesitan el tipo de cosas también. Y además, estas cosas son cosas básicas que tampoco... A ver, no les voy a venir en un tema muy profesional, porque se pierde. Y ya va a estar dejando que hayan ellos como clases, entonces no habría que adaptarlas aún. Para hacer un vídeo profesional, pues ya contratas el equipo que nos van a hacer montaje y todo el tema, pues es distinto. Pero así lo que se trata es que el soporte tiene que facilitar una herramienta que te permita mostrar lo que estás haciendo. Y que es relativamente fácil. Es que hay cosas... Es que hay... Es que hay cosas fáciles. A las clases ahora están hablando de los compis para los alumnos, ¿eh? O más solo como yo. O... 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 Hay distintos niveles, porque hay gente que sí que hace... Lo hemos visto porque nos hay montajes que nos han entregado súper... Pero en todo caso es, como hay tantos recursos y tantos programas, cada uno se adapta al suyo. Pero es bueno que conozcan otros y que cada uno pueda aportarse una cosa u otra. Yo lo que siempre explico es que, en el curso concreto de algo que me da yo, lo importante es que entienden la filosofía. Porque el programa puede cambiar, tiene hasta el cortar el clip aquí o aquí o no, pero si tú entiendes lo que es el montaje, el resto es pegarte con el nombre. Y lo que tú dices es que hay 5.000 programas que sientes y te vamos a sacar que le gustan. Yo todo lo que tengo voy a enseñar que más me gusta por las posibilidades que da. Lo que voy a ver es que hay muchos que son de una sola línea, entonces está muy limitado todo. Y que son de acceso gratuito lo que se busca para facilitar todo encima, ¿no? Por ejemplo, el de PC. Yo explico a mi propósito si la edición es solo. Porque dentro de lo que es PC es gratuito y no tienes que pagar una necesidad como Premiere. Y necesitar casi las mismas funcionalidades. Es lo que tienes que buscar. Un ruido como todo lo que te puede distorsionar el coronavirus y la situación. Por eso el agobio. El agobio, a lo mejor la tristeza, la desidia, la negación. La soledad también, ¿no? No, 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 no. Vale. Porque era como poner sentimientos más, más negativos, entre comillas. Para luego, no faltar el arte, te ayuda a escuchar de manera positiva. Y entonces, vale, pues pon... A ver si te hago la silla. Como muy enzalada a mí misma. Empieza ya. Sí, ya. Y ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Divido en el cabezal. Que es lo que yo suelo utilizar. ¿Por qué? Evito errores. Divido en el cabezal. Y veis que me ha hecho dos clips. Veis que me ha hecho otro clip. Otro clip. Y en el medio de los submasters para meter una transacción. Ya me ha hecho dos clips. Del clip que yo tenía. Del clip que yo tenía. Ya me ha hecho dos. Como este no me interesa. En el final cuando me voy no me interesa. Pulso. Se pone en amarillo. Y aquí viene una cosa muy interesante. Veis que aquí hay una plaza más gordita con cuatro puntos. Eso es porque si yo pinso. Y arrastro. Puedo. ¿Veis? Algar. Y reducir el clip. Que corta, corta. Si lo reduce, corta. Cortas también. Esta es la manera de cortar. ¿Vale? Pero es mucho más preciso quitar la tijera. Bien bien. Cuando lo agarras. Si. O sea. Si lo agarras que haces. No, 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 no. Si el clip dura 10 minutos. Yo no voy a poder alargarlo. Pero si yo he cortado. Y he dicho. ¡Ay! Se me equivocaba. He cortado. Pues. Puedo alargar otra vez. El clip. Hasta el punto que yo quiero. O si quiero. Por ejemplo. Una foto. Para la foto. Eso viene muy bien. Porque la foto tiene una duración determinada. Entonces tú tienes que alargar. O a cortar. La foto. Para ajustarla. Al momento que quieras. Eso lo vamos a ver ahora también. ¿Vale? Entonces. Este clip no me vale. Pulso. En amarillo. Y al cubo de basura. Fuera. Me voy a buscar. Donde empieza esta parte del vídeo. A corto. A corto. A corto. A corto. A corto. A corto. Igual. Ahora voy a hacer. Lo que hemos dicho antes. Recortar a la izquierda. Porque todo lo anterior. La parte que he equivocado. Me sobra. Recorto a la izquierda. Y veis. Vietamente he cortado. Y ya tengo mi clip. Que dura 25 segundos. Ok. Este es mi master. Porque yo he elegido hacer esto. Ahora llego a la parte ya. Creativa. Por decirlo de alguna manera. Yo tengo mi inicio. ¿Eh? Aquí esto todavía no me vale. Voy a ajustarlo un poquito más. Porque quedan unos segundos ahí muertos. Que no me interesan. A corto. ¿Vale? Damos siempre ok. El coronavírus se ha golpeado. El coronavírus se ha golpeado. Ahí me interesa esa parte. ¿Qué quiero hacer yo con eso? Voy a cortar. Y a dividir el cabezal. Porque yo este primer clip. Voy a hacer varias cosas con él. Voy a dar un defecto dramático. ¿Cómo hago eso? Estoy en una imagen muy lejos. Y encima está la marcarilla ahí en medio. Que queda como a San Melito de pistolas. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Me vengo aquí. Con el clip marcado. Acordaos que siempre tengo marcado la pistola amarillo. Me vengo a paneo zoom. Paneo zoom. Y le voy a decir que la posición inicial donde empieza el vídeo. Pues voy a hacer un primer plano falso. Yo no me he grabado un primer plano, pero voy a hacer un primer plano. ¡Qué voy a dejarlo! Es de la cámara. ¡Pierre! ¡Pierre! Siempre que cambiéis, pierre. O sea, un poquito con ampliar y tal. Yo siempre que... A ver... Esto es para móvil y es súper rápido. Pero siempre que puedan estar grabando. Si quieres hacer un zoom, haced el zoom en el momento de grabación. Y es más, si podéis, en lugar de hacer un zoom, haced un travel. Porque la imagen tendrá la máxima calidad siempre. Esto deja de ser un zoom digital que hay que hacer después y siempre perderá algo de calidad. En el móvil no se va a notar, en internet no se va a notar, pero si esto tuviera que proyectarlo o emitir una mucha calidad, sí se notaría. También, según el dispositivo que tenga, la cámara puede grabar a más. La calidad de grabación, eso no influye. Claro, si yo he grabado, es que como meta... Yo sé que ya te veo que tú pilotas. No, no, me favorita. En grabar. Si me meto a grabar en 720p, no lo tengo que grabar en 4K. O sea, yo ya si grabo en súper alta definición con el iPhone, por ejemplo, pues voy a poder ampliar, recortar mucho más que si grabo a 720p, que me ocupa mucho menos. Pero claro, la calidad es muchísimo peor porque comprime más la imagen. ¿Vale? Entonces, cosa interesante. Viste que pone posición inicial y posición final. Si yo la posición final no la toco, ¿qué creéis que va a hacer? De golpe, ¿no? No de golpe. Que eso también mola mucho. Porque yo le doy... Y va haciendo como una especie de impulsa. Es muy interesante eso, ¿eh? Pues lo que hayas visto es que yo me he grabado a mí mismo, pero ya con un efecto tan chorra como este, parece que ya me ha grabado alguien en plan... Y es una chorra. ¿Vale? Pero a mí no me interesa eso. Entonces, yo me voy a la posición final y le voy a decir que la posición final sea pica más o menos igual. Bueno, me dejo siempre unas poses que de verdad no me sé cómo me he casado. Vale, pero a más a más. Vamos a darle más dramatismo a la cosa. Como yo... Voy a empezar el vídeo en plan... Estamos hechos cisco porque el coronavíro no se hará en todos los metros... Vamos a darle blanco y negro. ¿Cómo lo hago? Pincho mi clip, me vengo aquí donde dice ajuste... Y tenéis brillo, contraste, saturación, bla, 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 bla. Aquí puedo jugar con todos los elementos que quiera. Puedo darle aquí rollo alemán y pendidor en pleno agosto. Pero a mí me interesa el efecto dramático del blanco y negro. Y ya está. El coronavíro nos ha golpeado. Nos ha generado muchísimos momentos de gama, de llanto. De gama, de llanto. Aquí voy a contar también. Yo esto soy muy mijotero y llamo a mis cosas. Esto yo digo que lo mismo es otro. Pero yo, por ejemplo, para saber cuándo tiene que durar la imagen que voy a meter ahora... Porque yo esa parte en la que digo que hay mucho drama, mucho llanto, no me interesa. No quiero escalar yo en pantalla más tiempo que es necesario. Entonces voy a empezar a meter recursos desde ya. Cada parte en la que yo he dividido, digamos, mi guión, mi escala, mis bloques, los voy a dividir. Yo lo voy a dividir. ¿Para qué? Para que la imagen que yo meta ahora, poder ajustarla mucho mejor. ¿Me seguís? Y que dure lo que yo quiero que diga. Entonces... Me vengo a escribir hasta el entendido que hemos llorado, que hemos pasado fatal, fatal de la muerte. Me voy al principio. Y yo voy a meter una imagen de recurso. Y aquí lo que le pica la imagen de cine más. Antes hemos metido con galería el vídeo principal. Si yo hago eso ahora... Meto el vídeo que quiero meter ahora... Que sería este. Ya hemos cagado. Se me ha metido en medio. Lo ha tratado como un vídeo principal. Yo no quiero eso. Yo quiero que el vídeo esté por encima... O sea, que se vea el vídeo pero se oiga mi voz. ¿Cómo hago eso? Con una capa. Entonces, no utilizaré el menú galería. Sino que utilizaré el menú capa. Le doy a capa. Y aquí veis que puedo meter galería. Es decir, puedo meter los vídeos y las fotos que tenía antes. Pero ya no como el principal. Sino como una capa encima de este. Efectos, texto, pelatinas, stickers y escritura. Escritura, por ejemplo, viene muy bien. Si yo mismo quiero... Escribir algo. O quiero hacer la típica coña de ponerme dibote y capa y cosas de estas. ¿Veis? Y sería una capa extra que yo luego puedo mover y llevarme a donde me quiera. ¿Veis? Yo puedo mover. Puedo alargar, aportar, lo que me quiera. Incluso si no me vale. Como es el caso, la tiro. Entonces, sobre esto. Capa. Insisto, yo ya sigo con el proyecto. Vosotros en el vuestro. Galería. Todo. Busco el vídeo que yo quiero. Y veis que... Lo acopla por encima del vídeo principal. Yo no quiero que se vea nada de mí mismo. ¿Qué hago entonces? Tengo dos opciones. O cojo esta flechita. Y tiro. Pero tengo que tener un nuevo impulso para ocupar la pantalla completa. O... Más fácil. Me vuelvo aquí a dividir pantalla. Pantalla dividida. Pantalla dividida. Y veis que tengo varias opciones. Esto que sería el ángel original. Tal como parece. Esta, que es la que a mí me interesa ahora. Que es ocupar el cuadro completo. Media pantalla inferior. Media pantalla superior. La de izquierdo. La de derecha. Esta viene muy bien, por ejemplo. Si yo me pongo hablando un lateral. Y quiero ilustrar algo. Y aquí quiero poner lo que yo quiera. Puedo poner la imagen por encima. Y decir. Pues está. O... Típica imagen parcial de... Yo te paso algo a ti. Y tú lo coges desde el otro lado. Pero estamos en distintos sitios. O yo te lo paso a ti. Tú lo coges. Y por esa pantalla partida. Me estoy jugando a ese juego óptico. Vale. Que voy sacando ideas. Que puedes utilizar. Yo lo quiero ahora en un poquito. Y el sonido. El sonido original. Que no quiera la lluvia. O sea. Si yo quiero eso. Islarme. Y vas a equipar eso. Vale. Pero... No, no, no. No para nada. Está bien que te lo preguntes. Porque eso quiere decir que ya estás pensando. En cómo tienes que hacerlo. O sea. Eso es lo que pasa. La vida esa que penséis vosotros. Claro. Lo que dice. ¿Cómo te llamas? Begoña. Begoña. Eso es realmente malo para los nombres. Lo vais a disculpar. Yo también. Primero. Veis que no está ajustado. ¿Cómo lo muevo? Pulsando el clip. Y sin soltar. Como esto se pone el marco amarillo. Pulsando el clip y dejando pulsado, arrastro. Pincho y arrastro. ¿Veis? Bien. Tengo una pregunta. En caso de que metí todos los vídeos en la primera línea, ¿no me da opción de bajarlos a la segunda ni la capa? No. Ya tengo que dedicarlo. Ya tengo que dedicarlo. Solo trabajas con una capa principal y todo lo demás son capas que se van superponiendo a esa principal. Como dije al principio. Tienes las opciones. Sí. Como el de ella, creo que es su caso. Que son varios clips principales, pero son diferentes. No pasa nada. Tú los tienes todos en la misma línea. Y todo de peligro a la transición. Vas cortando y las opciones. Sí. Ojito. En audiovisual, menos es más. ¿Qué quiero decir? La transición en cine suele ser al corte. Una imagen, la siguiente. Lo digo porque aquí, y es un fallo muy normal cuando son con unos amateurs, es que veis aquí a transiciones y empiezas a ver. ¡Continuía 3D! ¡Mariposita jorrando! ¡Cipulóquia dando vueltas! ¡Ah, que flipa! Y luego lo ves, lo vemos como profesional y decimos. ¡No! Acabas de aprender a hacer esto. Porque en la vida real, tú no pasas de una cosa a otra con maripositas revoloteando. Pasas al corte. Una imagen para la siguiente imagen. Como pasa en el cine. Plano contra plano. Plano contra plano. Plano contra plano. Plano. No haces. Plano. Transiciones de estrella. A otro sitio. Al cortinillas de algunos sitios. Cortinillas de estrella. ¡No! ¡Caca! No se hace. ¡No! Apuntarlo en nuestra libreta. Tatuarlo en la frente. Transiciones. ¡Caca! ¡No! Las justas y necesarias. Y que tenga un efecto narrativo para que lo queremos contar. Vale. Bueno. Lo que preguntaba Begoña. Si ya le doy la play. ¿Qué? Claro. Se tiene voz que parece que estoy en mordo. Y se la lleva ahí. No me interesa. ¿Cómo quito el audio? Tranquilo. Seja rata seca. Dos maneras. Dos maneras. Pulsando en amarillo. Puedo venirme a esto que se llama envolvente de volumen. Que el nombre no se lo han puesto. El que ha conocido la aplicación. No es que lo haya hecho muy dañar. Porque no es nada intuitivo. Envolvente de volumen le doy. Y veis que aquí ha maestro algo que para mí es vital. En los programas de edición de PC. Porque la aplicación auténtica de librerías. Y aquí solo está. En esta parte de audio. Que son los fotogramas girados. Los keyframes. Los fotogramas clave. A ver cómo os explico esto. ¿Sabéis lo que es un fotograma? En líneas generales. Vale. ¿Alguien no lo sabe? Bien. Pues yo puedo agregar en un vídeo. Y decirle que en un fotograma o un cheleto. Haga algo. O existe una variación. Y eso ahí. Me da mucho juego. Por ejemplo. Para jugar y bajar volúmenes. Para meter degradados de color. O sea. Empezar el mármuleo y acabar en color. Para empezar un movimiento. Y que quise donde yo quiero y acabe donde yo quiero. O haga algún movimiento donde yo quiero en medio. Aquí solo te permite hacerlo en el audio. Al menos es donde yo he contado. Entonces. De tal manera que yo me puedo venir al principio. Vuelvo a volverte de volumen. Y le digo que aquí. Al principio. Baje a tope. Y al final. Si yo esto no lo hago. ¿Veis? Si yo le doy. Y suele bajar mi sitio. Nos ha generado muchísimos momentos de carga. De llanto. Pero todo. Pasará. Lo recuperaremos. Y los niños irán. Y subiendo el volumen. Como la naturaleza. Así que no lo doy. Bueno. Pues parece que no se ve el volumen. Porque está guay. Pero puedo hacerlo así. O. Más fácil. Yo me vendría al final. Y también lo bajaría. Ya tendría que el volumen bajado. O. Más fácil. Todavía. Pincho. Me vengo aquí. Que pone. Extraer audio. Y vais a ver la magia. Luis. Que es el de interesante sobre todo. Y a Susu para mí. Que luego tiene que ver. Extraer audio. Y veis. Me ha sacado el audio del vídeo. Me ha separado vídeo y audio. Como el audio no me interesa. Tan sencillo como. Marcarlo. Marcarlo. Y borrarlo. ¿Cómo lo puedo silenciar ahí en la línea? ¿Hace tiempo? ¿Lo puedo silenciar? Como he dicho antes. Con el envolvente de audio. Hay que empezar bajando el volumen. Pero si no te interesa el volumen para nada. Como ya os he dicho. Es más rápido. Extraer audio. Borras audio completo. Y eso te caes con la imagen. Susu. Susu era. Sin todo resulta. O mucho. Yo quiero solamente esta imagen, que es esta, supongo, ¿no? Sigue, sigo aportando hasta donde tú quieras. Eso quieres, cansar ahí quieres. Haz un segundito. Ligeras. Sí, pero luego quiero mantenerla. No pasa nada, voy a meter el vídeo. Porque divides en el cabezal. Divide en el cabezal. Divide en el cabezal. Divide en el cabezal. Y harías un clic como tú quieres. Y luego posibilizando lo que les interesa y guardando lo que les interesa. Perdón, en mi caso que era agregar tu clic, ¿es que hubiera llegado? Sí, claro. Pero si me da... No, en tu caso tiene que ser siempre principal. ¿Ah, siempre principal? Sí, en tu caso, que todos los vídeos que cuentan con esto y son varios clics, van siempre a la caña principal. Tú tienes que hacerlo siempre con mayoría. Porque si no, te va a durar porque te dura la caja principal. Claro, claro. Ah, claro, eso da como he pasado. ¿Y en las capas que se meten puedes hacer un jugo a tu expectación o no? Todo, todo. Por eso se meten a uno sale así, en esa otra manera. Podéis hacerlo. A ver, las capas son un pelín más limitadas, ¿eh? Pero... Bueno, a lo mejor me he columpiado y no te deja... ¿Yo no puedo ir guardando o no? Al final, solo. De todas maneras, sí puedes hacerlo. Y tú, pero yo te voy a hacerlo de la siguiente manera. Te vienes a lo de dividir pantalla, ¿te acuerdas? Sí. Y yo, lo único que no puedes hacer pegado para la transición. Tú puedes ampliar todo lo que quieras. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Vale, quiero que además, esta no es la parte que yo quiero de mi capa de vídeo. Quiero esta del chacito que queda más, lo de llanto, queda mucho más caro con las gotas que hay en palo. Pincho, corto, dividido en el cabezal, esta parte de aquí la borro y esta me la traigo. A donde va, que por eso, veis que he dividido el principal, a ver cuánto tiene que durar, ¿eh? A ver. Ahí puedes acortar directamente al restaurante, con el dedo. Sí, así. Y así ya tengo yo lo que quiero decir. Vamos a ver cómo va. La cosa. El color no nos ha golpeado. Nos ha generado muchísimos momentos de calor, de llanto. Pero todo pasará. Lo recuperaremos. Y los mismos jugarán un papel importantísimo. Vale, todo llegará, jugaré, pero no lo recuperaremos. Bueno, pero todo pasará. Lo recuperaremos. Lo recuperaremos. Sin punto. Aquí hago otro corte porque quiero meter otra imagen. ¿Aquí qué voy a meter? Pues yo grabé, en mi caso, me vine aquí y no hagáis esto. Como esto, como dice en el hormigueros, no hagáis esto en casa. Hacedme eso de una cerrada, como dice yo. Porque yo saqué la mano por la ventanilla y me hice un travel. El otro día de ayer, cuando vine con el coche. Pero no vais a hacer la autovía. O sea, seguridad vía de aquí todo, ¿vale? Pues hace zonas controladas. Pues yo me vengo aquí. Como pensáis antes, como pensáis antes. Corto. Y me llevo aquí a mi punto de principio de llevármelo. Pa. Ajusto también el final. Ahí me estoy haciendo un poco rápido y churrigueresco, ¿ok? Dividir pantalla dividida. Todo alto TDP. Como ya hacía un poco mordecino, voy a ver si puedo darle color en ajustes. Voy a darle saturación. ¿Veis que el verde se hace más verde? Un poquito de contraste. Para que se vea un poco más de alegría. Como os estoy diciendo, cuando vamos a salir de esto, pues si hay que empezar un alto inegro, un gusto, un chuchurrío, pues aquí que estamos saliendo del tema, vamos a meter un poco de color inchi. Por lo mismo nos ha golpeado. Nos ha generado muchísimos momentos de grama. Brillante. Vale. No me interesan los cuáretas principales. Me muevo aquí. Extra el audio. Lo borro. Una cosa de tuve la audiencia. Sí. Si vamos a poner... Imagínate los sistemas donde hay audios, pues lo bajamos y lo curro de la suena. ¿Y tú? 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 No me interesa la música. Sí. Pero es que he dado muchísimos momentos de grama. De llanto. Pero tú. Pasará. No nos recuperaremos. Vale. Ahora me vais a permitir. Voy a volver a un proyecto que tenía ayer. Ahora voy por lo tuyo. Porque este proyecto cada vez te hizo ayer. Entonces lo debemos ir a completo. ¿Veis? Veis que yo aquí, después de lo de coche, veis que yo aquí ayer, de repente, no dije una cosa a mí que tenía pensada, se me olvidó. Dejaremos de ver el mundo tras un cristal. Vale, ¿cómo hice esto? Pues, primero, en la línea principal, tuve que cortar para meter la voz en off, como no me grabé otra vez, hice dos cosas, primero, grabé la voz en off, ¿cómo grabé la voz en off? Aquí, el microfonito, que es lo que dice Luis Susu, el microfonito directamente podéis grabar audio. Le dais, y voy a permitir grabar lo que queráis, le dice A, y grabáis, que yo dije la frase que yo quería decir, dejaré por tener el mundo tras un cristal. Cuando yo se lo incorporé en el proyecto, lo que os ha pasado antes, lo que os ha pasado por atrás. La principal, que está muy limitada, la línea principal, que no puedo moverla, que no puedo llevarla más allá. ¿Qué hice? Y insertar un frame, un video en plan, ¿cómo hice eso? Pues dentro de galería, os pasa esto de utilizar, en foto, veis aquí con el fondo, pues metí el cuadro de reflejo, como sólo quería ese espacio, lo aporté luego al espacio que yo necesitaba, ya tenía el audio programado, lo ajusté, y metí encima la imagen del cristal, ¿vale? ¿Vale? Lo que me preguntaba aquí. Aquí tengo un papel, porque hay un papel importantísimo en ello. Lo saben que hay de sentirán, de las hojas como estas, para hacer el bebé. Y para eso tienen que informarse, que deben educarse. Y el arte, es el jefe. Así que me lo tenéis. Aquí os lo importan. Aquí igual al final, no me interesaba yo, pero si me interesaba el audio, extraje el audio, corté la parte de mi adherido, metí el fondo blanco, el logo de la fundación y el esploma. ¿Cómo metimos el esploma? Voy a borrarlo. Pues, capa, texto y el pibu. Hace contra el coronavirus. Le doy. Y ahora le digo, la fuente, aquí se salta las fuentes que queráis. Yo suelo utilizar Calibri, porque me gusta. Yo soy más de utilizar Calibri. Color, si dejo el blanco, veis la fuente, yo pongo el pibu que quiera. Color, cambio el color, porque el blanco sobre el blanco, no hay que saltar con un bujén, para saber que no se va a ver. Negro, le doy a ok. Y ahí tenéis. ¿Y el otro lo tenías previo como imagen? Sí, sí. Lo de la cime es un logo que es aquí de internet, con el fondo blanco, por eso puse el fondo blanco aquí. Porque podía haber hecho un broma, pero no quedaba lucio. Lo van a necesitar ahora que os lo enseño. Igual, si yo tiro las flechitas de abajo a la derecha, puedo ampliar, con las de rotar, puedo rotar el logo, hacer lo que yo quiera, lo puedo gastar a alguna manera que me apetezca. Y es más, puedo hacer incluso que tenga cierto movimiento. Veis aquí, animación de entrada. Porque puedo dar, que cuando entre, veis, aquí tengo todos los efectos que voy a hacer. Aquí digo lo mismo con las transacciones. Menos es más. Porque hay algunas que son super happy flowers. Esta. Ostras. Esto es de anuncio de detergente de los 80. ¡Centrifuga mejor que ninguno! Esto es de power point, de primero power point. Una cosa así, pues a veces queda muy bien, depende de qué tipo de vídeo. Este es un raya, tampoco. Si vais a meter un efecto, por favor, sencillito, básico, light. O sea, una cosa así, muy sutil. Como antes. Por favor, sois artistas, que se note el espíritu artístico, que se note que lo sabéis hacer. ¿Vale? Que luego lo tengo un poco más aquí. ¿Por qué? Problema porque tiene master. Versión gratuita. Marca de agua. Si queréis quitar la marca de agua. Y hay que llamar a este personal. Porque te plante una suscripción mensual o anual. Oye, a mí si me cobran 50 pavos por la aplicación. Y la tengo para siempre, a lo mejor me la descargo. Pero pagar 5,90 y pico en materia que cuesta. Todos los meses. O 50 euros todos los años. Pues... No, porque tampoco es una aplicación que sea para hacer grandes vídeos. Es para hacer una cosa sencillita para redes sociales y poco más. O sea, yo para guitar un vídeo bien, sigo prefiriendo verte. Pero también porque me dedico a esto y ya es manía porque es perfecto. Pero bueno. Arrastro esto aquí. Y ahora vamos a meter una música. Tengo una pregunta. Con el clip, ¿cómo hago para cortar y pegarlo a otro lugar? Quiero cortar un pedacito de clip, abrir espacio y meterlo. Tienes que hacer como lo suyo con lo de la foto blanco. Para dejar ese poco, a no ser que quieras meter tu clip en medio. Sí, quiero meter tu clip en medio. Entonces, en ese punto donde tú has dividido, en ese donde estás en más, metes, pones la línea roja y le das a galería e insertas el vídeo que quieras poner. Lo cortas, lo ajustas. Y si es un clip que está adentro, del mismo clip que tenías antes principal. Pues tienes que cortarlo, con este pedacito, llevarlo y luego tienes que volver a subir el clip desde galería. Ah, no se puede cortar y pegarlo. Y el CTRL-C con tu lumen no existe en la JAPE móvil. Eso es ordenador. ¿Puedes pasar en el del fondo blanco? Claro. Cuando le has dicho que lo cortes y no vaya a la galería, ¿cuanto un recorte se queda en galería? No. Ah, vale. Cuando yo tiro de galería, lo que estoy diciendo en el programa es que coja lo que yo tengo en mi cabeza de fotos. Entonces yo puedo coger el mismo vídeo, la misma foto, 36 millones de veces. Muy bien. Porque lo que yo voy a hacer aquí no afecta a la galería, a lo que es mi cabeza de fotos. Afecta al proyecto. Entonces yo puedo posar, pegar, llevar, identificar, ampliar, quitar color, lo que yo quiera. Y no va a afectar al vídeo que yo he grabado aquí al final. Entonces lo puedo llamar tantas veces como yo quiera. Que si yo quiero, por ejemplo, que es el caso que le ha pasado a ella. Que una parte que le he grabado al final, me interesa de repente meterla muy al principio. Corto, corto, le doy esa parte al principio, vuelvo a meter aquí otra vez. Entrar de esa parte que está al final y recorto lo que no me son, lo que no me sirve. Y sigo trabajando desde ahí. Aquí la acción de corto, corto, cojo esa parte y me la llevo a otro lado. Sí, sí. A lo mejor si te deja, pero te va a dar mucho más problemas, empiezas a estar moviéndolo. Que si vuelves a coger el sustrato como ese y recortas el traje. A veces es más fácil, dar dos pasos más que intentar pegarte con coge, que el programa te va a dar un problema para hacer. Lo he visto aquí, cuando tocas un poquito más en la cuenta, es que con el marco amarillo y es más fácil poder explicar fuera, para volver a tocar. Vale. Ya hemos metido texto, ya hemos metido fotos, como habéis visto que hay luego en la cime. Lo del poco marco. Sí. Ya he metido textos, he metido una foto de internet, que podemos ampliar y disminuir lo que queramos. ¿Y cómo metes el texto en una imagen moviéndose? En el vídeo. Lo de que aparezca así con el mececito S, en este o no. Eso. En tu vídeo, no me cuento tanto sobre tu imagen, por ejemplo, sobre... Yo puedo poner texto que yo quiera. Sí, aquí por ejemplo, aquí hay un principio, quiero poner mi nombre, ¿vale? Soy un egocéntrico asqueroso, quiero poner mi nombre. Capa. Texto. Y pongo mi nombre. Vale. Ahora si yo incluso como mayúscula, quiero incluso mejor, que supone que sea algo de nuestro. Vale. Le doy. Plinkis. Me lo traigo donde quiero. Pero hay más. Yo incluso puedo capa. Creo que es escritura. Sí. Escritura. Me vengo aquí, a forma sólida. Le doy al color. Que yo quiera. Vamos a dar... Ya que estoy hablando de negro. Pues bien de esto. Arrastro. Y puedo meter un cuadradito estos, para cookies. Y ahora estoy yo... Eso es que no uso verde. Entonces ahí me estoy metiendo un jardín. Sí. Es que se puede. Pero tengo que averiguar y tengo que acordarme de cómo era. Y si arrastras el tweet de... No. No. No funciona así. Como... Hay un menú que dices... Es un menú y dices... Enviar al frente. Invertir, ¿no? Pero me tengo que acordar. Pero... Ah... Invertir el texto... Es que eso lo hago muy cómodo. Esa parte también lo hago muy poquito. Por una firma. No se lo meten de un cuadradito. Bueno, se lo puedo hacer. Y hay una parte que toqueteáis, si no buscamos por internet. La manera de... El cuadro meterlo debajo del nombre. Entonces aparecía el nombre. Y ponía el texto, el cuadro y que haría bastante chulo. ¿Vale? Si no es la opción, es que primero metáis el cuadro y luego metáis el texto. ¿Vale? Si hubiera algo al revés. A ver. Eso lo borro. Y entonces ahora lo que hago es... Escritura. Dijo el cuadro. Espero que funcione bien. Porque como ahora no se haga bien la foto. Traigo esto aquí. Quiero darme un cookie. Le puedo incluso una entrada. Animación de entrada. Animación de entrada. Como antes hicimos. Ahora meto una capa de texto. ¿Veis? Igual. Si se lo entrego aquí, animación de entrada. Apago el mismo efecto. El problema es un mismo. Veis. No me da. No me da. No me da. No me da. Igual. No me da. No me da. No me da. No me da. Lo que vas poniendo, das irás super poniendo. Lo que yo pongo en breve dice. Lo que yo pongo en breve, irá de abajo. ¿Vale? Metemos música. El cuadro en blanco. No se me ha olvidado. Me vengo al punto donde yo quiera. Imaginate que yo quiero aquí. ¿Vale? me vengo a capa galería que no es la misma galería de antes porque acordaos que galería solo es al proyecto general entonces capa, galería ¿vale? foto y fondo y elijo el fondo que yo quiero ahora lo parece que es súper entera ¿veis? creo que no me sale porque como tengo una línea solo una línea principal te lo podrás final entonces ah, bueno, mienta, miento lleva razón lleva razón, culpa mía es que no es verdad, es en galería para meter la línea principal es en galería galería, foto fondo y ahí, ¿veis? ya lo he metido en la línea principal pero no he hecho el corte ¿vale? para que veáis que en cabeza hay que también parar un poco y pensar un poco lo que preguntaba Inma Inma música ya hemos metido una voz en off que ya has explicado como es aquí en red ahora vamos a meter una música lo hacemos con audio le doy audio y aquí puedo meter música, texto de sonido, grabadora lo que yo tengo que meter en el móvil y esa revolución, bla 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 Kinemaster tiene una tienda que está aquí arriba en la que tenéis un montón de cositas de estas entonces yo me voy a la tienda y tengo desde recursos pues para meter máscaras, efectos y no sé qué de imagen todo lo que tenga premium y para la versión de pago los que no tengan a lo podéis descargar ¿eh? no pasa nada no pasa nada yo lo veo rápido y lo calizo un poco así que tú, corta la tienda aquí arriba tenéis el simbolito este de la tienda si es que es muy básico si es que hacen los logotipos hacen los de imágenes para que lo tengamos cualquiera tenderete pulso y entro entonces, ¿qué quiero ir ahora? ¿músicas? me voy a músicas aquí lo tenéis la nota musical insisto no nos complicamos efectos especiales transiciones regatinas fuentes para los textos no me gusta ir a una fuente me dico aquí y busco clips y músicas y dentro de las músicas pues veis aquí cuando ponga premium ni intentéis descargarlo porque va a decir cómprame me dijiste cómprame entonces buscar músicas por ejemplo esta música y por favor que la música tenga que ver con vuestro vídeo o sea, a mí el doyo es que Mario Bros no pega para tu vídeo ¿vale? yo ya tengo aquí una musiquita descargada y se viene ahí el proyecto contestando a tu pregunta si yo ahora le doy la música queda estupenda pero a mí se me oye entre poco y nada ¿qué tengo que hacer? lo que os expliqué antes envolvente de volumen y aquí le meto el tope de palo a la música al inicio pero aquí donde empieza a hablar el coronavírus un poquito antes para mi pillado le vengo aquí al movimiento de sonido un pelín más aquí le meto un fotograma clave le digo que va hasta ahí un pelín más atrás bueno, vamos a ver qué tal veas ¿eh? esto son cosas que hay que ver vuestro proyecto y si hay que verlo conjuntamente o sea, vais para mí la forma normal hace tres ediciones que acabáis hartos de verlo vivo 27 mil euros pero es necesario porque mirad ¿tiene sentido que siga mi nombre? pues tengo que acortarlo si no lo he visto en su momento y no lo he visto lo que estaba explicando entonces a ver ¿y qué quiere sentir la música cuando el momento? pues a lo tiempo a la música al envolvente le meto aquí un fotograma clave y te sube ¿es en el más o en el menos? es que siempre no vuelve loco es que los dos cuando tú metes una clave ¿es en el de arriba o en el de abajo? con el más metes una clave y si yo le doy al menos la quito ¿ay, perdón? más mira ahora mismo no hay nada ¿ves? que no hay nada si yo le doy a incorporar un fotograma clave me aparece el fotograma que yo lo puedo hacer con la bala de arriba o yo puedo pinchar directamente en el fotograma clave y mover la mano o no va puedo inmediatamente el fotograma clave y mover la mano en teoría te debería dejar bueno, no te debería dejar ahora porque no lo tengo da igual me vengo aquí y te pongo su pie ¿ves? el gas puede hacerlo incluso más brusco porque yo puedo irme aquí meto otro fotograma clave y te bajo aquí meto otro fotograma clave aquí y te bajo aquí y vais a ver que el guardazo va a pegar la música ¿me habéis oído, no? yo puedo jugar gracias a estos fotogramas clave sobre todo cuando veis una locución y momentos aquí no porque estoy hablando todo el rato pero es un típico documentario la bruya llega al alto de brazorla y no sé qué de repente no me dirá y la bruya pone mal y luego vuelve el locutor pues voy a bajar la música para que juegue la locución cuando la locución se calla vuelva a sufrir la música pues eso lo postrece desde ahí una vez que ya tenemos todo nuestro proyecto hecho dice ya está, más que ha dado y que ha dado para ponerle un piso pues exportamos porque esto todavía no lo puede copiar en ningún lado esto es el proyecto es bruto haces así pero hay veces que me han dicho es que ya no puedo mover el proyecto digo no has importado dice ¿qué? no lo tengo aquí yo lo veo todo digo claro lo ves tú pero es que esto hasta que no lo comprime lo conviertes en un vídeo que lo pueda reconocer youtube por ejemplo pues aquí exportamos limitaciones limitaciones del Tine Master del Tine Master no te deja más allá de la HD 720p para el turbo es calidad no es suficiente para meditar para meditar para meditar para meditar pues eso sería Full HD 1080p pero eso ya es versión premium si yo le doy a Full HD me va a decir pues lo mismo cómprame, paga yo entonces HD 720p porque es la máxima calidad que nos da y aquí pueden jugar para las fotogramas ojito con esto 25 en PAL o 30 no toques más porque si no dependiendo de cómo se reproduzca os puede dar problemas de sincronización de vídeo y audio porque va a perder muchos fotogramas en el mismo segundo pero el audio a lo mejor no lo comprime igual con lo cual hay un momento que se desincroniza y no se oye ya veis una cosa que me pone la desincronización me pone mal igual aquí veis la calidad y ojo aquí viene un truco si vais a mandar esto por mail o lo que sea ves XC ¿cuánto va a pesar? cerca de 15 megas ¿cuánto va a ocupar en mi disco duro de mi módulo? cerca de 15 megas si le doy a alta calidad 24 lógicamente va a tener mejor calidad va a permitir mejor reproducción etc. si le doy a alta calidad me va a ocupar 6 megas pero esto va a ser para que lo vea yo en mi móvil ya y en pequeñico pero cuando lo vea en pantalla completa va a hacerle más píxeles por todas partes borrón entonces como tampoco es una aplicación de móvil tampoco tiene una calidad brutal alta calidad simple 24 megas por aquí y así cuando en youtube lo pongáis a pantalla completa no se va a haber pillado porque esto es 120p pero por lo menos no te va a pegar el guantazo de dios mío quien ha grabado esto ¿vale? cuidad que lo tengo hecho esto es para que lo veamos esto es para que lo veamos el imaterra de un tío ¿eh? un tío es un tío y esto es un tío guarda en el carrete de móvil o sea en el carrete de fotos o sea en el carrete de fotos de tanto de vuestras fotos y vídeos aparecerá vuestra obra amistad ¿os lo ha dado tipo cero o la vez que lo hacía yo? no yo he conseguido ¿te quedó 10 minutos? no yo he conseguido lo que es la semana que eres solo que ya los bajes 38 segundos 71 48 38 segundos no, bien 38 segundos es admisible un minuto para estar parte el altavoz en la cabeza también te lo digo 30 segundos un minuto no ok tú dices si me vale que eso es lo que me falta danos un 10 minutos para recortar no 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 si yo no tengo tiempo que hay gente que queráis pero ahora si siempre tengo otro grupo que tal ya son las 6 y pico que tal ya son las 6 y 4 oye pues si yo no es de lujo para que no he empezado 20 minutos tarde no se me ha dado mal grabamos el audio es que antes no me estaba grabando voy a grabar si si queréis también un silencio para que te pueda grabar o te vas a grabar lo que quieras ¿vale? ¿dudas? ¿puedo reducirlo? ¿puedo volver a modificar? ¿puedo volver a modificar? ¿puedo volver a modificar? el proyecto se queda siempre lo que lo borréis aquí ¿vale? desde luego lo pongo a casa a la vez que quieras de hecho mirad el 3 que se hizo ayer es en el que ahora he metido la música y todo eso ¿vale? ¿tudas? ¿preguntas? ¿preguntas? ¿qué ha parecido? ¿sabes que en el menú no está algo ahí? si eso variaba si está todo igual ¿qué quieres buscar? eh digamos entonces será como por cierto el control este del de ¿dónde hago lo de bajar? si eso no eh empieza aquí baja ah ¿qué es eso? vale si si sube baja baja es de ahí forma de el volumen vale es que eso así ahora lo que va a poner ahí yo quiero aumentar aquí ahí pero luego es que ah eso es y antes se pone la música la música siempre la música siempre es en audio no la música está audio si le doy audio me lo pones encima de la no te lo pones siempre debajo la música te va a poner siempre debajo y va a poder durar como mucho lo que dure el principal vale malas cositas chicos una pregunta ¿cuántas capas puede tener esta actividad? osea ¿cuántas capas puede poner? con una yo no he llegado al límite no me he puesto ahí a meter 57 capas no 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 sé si una actividad tendrá alguno límite ojo en algún momento que si meten muchas capas seguidas dice pero hasta ahora con 56 capas a mi me ha dejado y normalmente 5 capas en un proyecto para una capa móvil está muy bien y no sobre no hay no no peta osea es verdad que por ejemplo cuando tu trabajas con un premier o con una engine en el pc cuantas más capas metes empieza a pesar mucho el proyecto y se ralentiza a lo largo ah y este es el problema de calidad es que esto es una aplicación móvil no te da jamás la calidad que te da un pc yo de hecho no me gusta aplicar edición en móvil porque para mi pues la calidad es un pc es cierto que joder cuando no sabe y cuando la gente no sabe esto es mucho más cómodo y más fácil que meterte en un premier y muchísimas gracias hector yo siento que no hace que has tenido problemas este oh que es arena si lo voy a aprovechar vamos espero poder encontrar de todas maneras chicos antes de irnos os sirve de ayudar y y y nuestro canal de youtube vale aquí tenéis una cosita de davinci o de este programa de cine master que ya hemos metido que es para hacer videos para que no o sea para ver un montón de cosas ahí te lo harais para hacer de light painting de animación de lo que se apetezca con aplicaciones móviles vale cine educa asociación cine educa vale o suscribiros campanita lo que queráis podéis pedirnos cosas hasta que podamos ir haciendo en ese tiempo seguiremos pediendo contenido nuevo para que lo tomemos y tenéis aquí un montón de tutoriales cosas más para niños más para zara lo que queráis vale y hay uno específico ahora no me acuerdo cuál es que hablo de cine master vale creo que este es el de especial docente de juego para hacer pases online creo que es el de cine master si el vídeo y por otro lado vale el texto es una versión mucho más light que lo que he explicado hoy aquí pero los conceptos básicos los tenemos vale